Míralo, míralos como sufren Todos vinimos a este mundo a servirnos pa' criticar Lo que hagas mal en esta vida algún día lo debes pagar Por eso es que no le hago daño a nadie Soy buen amigo, buen novio y amante Pero la envidia a la gente en la calle me puso a pensar Que si tomo y me emborracho que le importa a usted Que si viajo y visto bueno pa' eso trabaje Si me ven con novia nueva yo tengo con que Hacer que se sientan reinas lo que no hace usted Que si tomo y me emborracho que le importa a usted Que si viajo y visto bueno pa' eso trabaje Si me ven con novia buena yo tengo con que Hacer que se sientan reinas lo que no hace usted Yo me río y los demás que sufran Rafa Muñoz, estamos con Dios Salva Me critican sin conocerme Sin detenerse a preguntar Cómo me ha tocado en la vida Pa' tener mi tranquilidad Por eso es que no le hago daño a nadie Soy buen amigo, buen novio y amante Pero la envidia a la gente en la calle Me puso a pensar Que si tomo y me emborracho que le importa a usted Que si viajo y visto bueno pa' eso trabaje Si me ven con novia nueva yo tengo con que Hacer que se sientan reinas lo que no hace usted Lo que no hace usted Lo que no hace usted Après hu vista, la нельзя idea scalar Que si tomo y loって Lo que no hace usted Mira live la leche CC por Antarctica Films Argentina